¿Sí? Hola, mi, buenos días. Soy el responsable de atención al cliente de... ...referente a unas reclamaciones que tenemos con un problema de internet, ¿no? Pues nada, que no nos funcionaba bien el internet y no teníamos casi cobertura, pero ahora, bueno, ahora ya nos cambiaron el router y va bien ya. Ya, correcto. Bueno, es lo que le llamaba referente al router. Ese router que se ha cambiado no entra dentro del contrato que usted tiene. Y es lo que le llamaba para decirle que le va a llegar una factura sobre un incremento de factura, ¿eh? Sí, ¿cuánto es eso? Toda esta evolución, digamos, de cambio que se le ha dado para que vaya más rápido el internet es de un coste todos los meses de 187,44. No, no, pues no lo quiero. Ya, pero tenía que haberse lo dicho usted a la persona cuando dijo lo del... A mí no me dijeron nada de que iba a pagar esa barbaridad. Sí, sí, a usted se lo dijo a la persona que... No, 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 no. A mí no me dijeron nada. Lo siento, pero no lo quiero. Pero me parece perfecto que usted está en su derecho de decir que no quiere el servicio que le estamos dando. Llama otra vez. Mire, que llamaré yo, que no quiero, no me interesa. Punto. Yo no puedo pagar esa barbaridad. Pero señora, yo estoy de acuerdo de que está usted en una situación donde le parece caro nuestros precios. Pues sí. Me parece perfecto. Entonces, lo que no se puede hacer ahora es que ha habido unos gastos de un router y de un mantenimiento de instalación que se le ha quedado para usted, que usted no puede decir ahora que no quiere. Hombre, pues sí, porque no puedo pagar eso y ya está, ni más. Pero si me parece perfecto. Pues ya está. Pero ¿por qué no consulta a usted cuando le mandamos el router si va a... Vamos a ver, hablaron mis hijos. Pero que vuelva a repetir la señora, que yo estoy de acuerdo en lo que me está usted diciendo. Es de p***, pero que me está contestando de alguna manera que no vea. Dígale que se ponga a esa persona que está al lado. ¿Para qué quiere que se ponga? Porque quiero hablar con ella un momentito. Uy, que se ponga aquí en tu... Dime. Hola, muy buenos días. ¿Quién es usted? ¿Quién es usted? Primero, identífícate tú. Soy la persona que le ha montado el router en la casa a esta señora. Soy el jefe del departamento de atención al cliente. ¿Usted es una amiga, es un familiar? ¿Quién es? Un familiar. Bueno, es que usted está malmetiendo a la señora Antonia. La estoy escuchando. Ya, ya, ¿a usted qué le importa? Hombre, porque lo estoy escuchando que está usted malmetiendo a la señora Antonia, que es nuestra clienta. Mándalo todo por escrito y por casa. No, no, por escrito no. No, señora, que le vuelva a repetir. No malmeta usted a la señora Antonia, porque está usted hablando mal de nuestra compañía, que la estoy escuchando yo. Venga, hasta luego. Páseme con ella. Ahora te pones tú cuando llame, como que no sabes nada que está comunicando tu madre. ¿Con quién comunicas tanto? A ver lo que te dice. Vale. Bueno, lo coge. Dime, Dime, Sofía. Mamá, ¿qué pasa? ¿Que te estoy llamando y comunicando? Porque estaba hablando con... ¿Qué pasa? Me llamaba diciendo que el rute vale 187 euros. Oye, ¿qué va? Yo ya no lo quiero. Pues así, con unas maneras, contestando que pasa algo. ¿Sí? Y yo le he dicho que no lo quiero. Ay, es que no puede ser. Que vamos a dar los intereses, que no sé cuánto, mira. Señora Antonia, a ver si me invita usted una paellita en Valencia, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Dial. ¿Qué pasa, C***? Que la estoy llamando de la radio. Guau, George. Qué susto me ha pegado. Sofía, eres una cabrona. Antonia, ¿cómo estás, cariño? Ay, muy bien, gracias. Menos susto. Mira, se me ha saltado el corazón y todo. Escucha, que de parte de tu hija, con todo el cariño, que me ha dicho que me vas a hacer una paellita muy rica cuando vaya por Valencia. Muy bien, lo que quiera. Bueno, que todo es una broma. Sofía, un besito, cariño. Chao, bonita. Chao, 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 chao. ¿Sí? Hola, buenos días. Le llamo de aquí del media. Buenas. Vamos a ver, usted tenía unas compras hechas con nosotros, teníamos un problema de entrega porque han tardado un poquito los electrodomésticos y faltaba un lavavajillas, ¿verdad? Sí, exacto. Vale, es que esto va a tardar, ¿eh? El lavavajillas. Vale, pero a ver, yo una cosa en la que tengo el problema es que ya hace tres días que ya me llamo y nadie me da una solución y a mí me dijeron que estos electrodomésticos tardarían 20 días y hace más de un mes y aún no tengo los electrodomésticos. Yo los necesito, ¿sabes? Porque yo tengo un piso nuevo y no puedo ir a vivir allí porque no tengo los electrodomésticos. Lo que sí le puedo decir, caballero, es que amenazarme a mí no me gusta amenazar. Es decir, a mí no me puede decir usted ahora presionarme de que por qué no se ha hablado. Pero que yo lo he amenazado en algún momento. No me he menazado. Si usted me dice, si su vendedor me dice que el electrodoméstico tardará dos meses a mí, igual no me interesa, ¿no? O no lo entiendo. Vamos a ver, no, lo que no lo entiende es usted. Muy bien. No, es que, caballero, vale, ya también aguantamos mucho aquí, ¿eh? Pero, ¿y a usted que no le pagan para eso? No, a mí no me pagan para aguantar, caballero. Ah, no, vale, no se preocupe que ya tomaremos las medidas oportunas. Vale, una cosa, una cosa, no se lo digo porque se está usted empezando a confundir ya, ¿eh? Vamos a ver. Tenemos el lavavajillas que ya le he dicho que ya le avisaré cuando venga. El lavavajillas va para un mes y medio, por lo menos. Y si quiere el dinero, lo lucha usted a la empresa y lo devuelve. Vale, no se preocupe que ya lo lucharé. Vale, otra cosa, la televisión Sony que se la ha mandado. ¿Que me la ha mandado? ¿No tiene usted una televisión que no se ha comprado? No, no. Carmen, estoy, espera un momentito. Carmen, estoy hablando con el... Sí, con el que compró el lavavajillas. Este es este, este, este. Es un merluzo que no te puedes imaginar. Y está, es un empanado de mucho cuidado. Eh, 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 perdone. ¿Usted, usted qué se piensa? ¿Qué se piensa aquí? Que me puede faltar el respeto. No se preocupe que ya bajaré allí y ya tomaremos las medidas oportunas. Pero que yo con usted no estoy hablando. Pero tú que me dices que soy un merluzo. ¿Usted qué se ha pensado? ¿Usted qué se ha pensado? No se preocupe que ya tendrá, ya tendrá noticias mías. No le preocupe. Pero que yo a usted no le he dicho merluzo, que compre merluza. Le he dicho a mi compañera. Mire, a mí, a mí la tontería la es justa. No, es que me hace gracia. Es una falta de respeto. No, ni gracia ni no. No se preocupe que ya va a salir y preguntaré quién es usted. Pero caballero, ¿cuándo? Pero que yo no le he llamado a merluzo. Que yo no le he llamado a merluzo. Tranquilo, tranquilo. Hombre, pero se lo estoy escuchando. Me he dicho empanado. Y merluzo. ¿Yo merluzo? Sí, sí. Pero a ver, ¿qué me estás tratando? ¿De tonto, de sordo o de qué? Que no, pero que yo no. Eh, ya hemos hablado. Espera un momentito, espere, espere, espere un momentito. Carmen. ¿Yo le llamo a merluzo a este hombre? Sí. Sí, ¿no? Ah, perdón, es verdad que le llamo a merluzo. Perdóneme. Hombre, me faltaría más. A ver. No, no, perdóneme, que es que no me he dado cuenta, que pensaba que no... Pero es verdad que le llamo a merluzo y empanado. Perdóneme. Bueno, a ver, siga. Bueno, a lo que vamos. Entonces, cuando se llegan estos casos de enfrentamiento, es normal que yo tenga que decirle merluzo. ¿Me entiende? No, no lo termino de entender porque ya a usted no le ha faltado el respeto en algún momento. Y usted me lo está faltando a mí. Yo no le quiero faltar el respeto llamándole merluzo. Pero sí es verdad que cuando una persona no entiende lo que le estaba explicando, se le denomina merluzo. O empanado. Muy bien, muy bien. A ver, ¿me puede dar su nombre y su que en él, por favor? A ver, Paco Sánchez. Vale. Si no estoy yo... No hace falta hablar nada más. Tranquilo que ya... Espérese, pero espérese. No, no, mire, le voy a colgar. No, no, le paso con el jefe de venta porque yo con usted no quiero hablar. Oye, te vas a poner tú ahora. Oye, jale. Sí. Javi. ¿Qué? ¡Qué era una broma! Joder, Ana, tío. ¡Me entiendo! ¿Qué te vas? Javier, que soy Isidro Montalvo del programa 3BT de Cadena Día. De parte de tu chica, Ana, que es un encanto. Viva Huesca y viva, por supuesto, Binefar, que le tengo mucho cariño a esa tierra. Muy bien, pues gracias. Un abrazo, parejita. Que seáis felices. Vale, adiós. Chao, chao, chao. Sí, buenas tardes. Hola, muy buenos días. Soy de la Policía Municipal del Departamento de los Animales. Sí. Vamos a ver, tenemos una notificación que nos ha llegado aquí a la unidad 735, donde parece ser que tiene usted una gallina en el garaje, en un garaje de un domicilio. Sí, aquí estoy intentando cogerla ahora mismo. Vale, un momentito, porque voy a dar indicaciones, porque tenemos un dispositivo desplazado para ver si es posible que podamos localizar a esta gallina. ¿De acuerdo? Un segundito. Vale, sí, la tenemos aquí en el parque. Coche 4 para Coche 5, cambio. Adelante, Coche 4, cambio. Estamos hablando con la persona responsable de la finca. Vamos a ver, dígame indicaciones, me dice el sargento, que me dé indicaciones de cómo es la gallina, cambio. La gallina como la gallina caponata, no sé, una gallina normal. Pero que me quiere, me estás diciendo que te diga la raza de la gallina de verdad. Hombre, caballero, que... No sé la descripción de la gallina, cómo dártela, pues, una gallina marrón. Una gallina marrón normal. Un segundito, gallina marrón normal, ¿no? Sí. ¿A qué hora se la han encontrado ustedes en el garaje, por favor? La gallina lleva todo el fin de semana en el garaje. Pero, por favor, ¿me puede decir la gallina cómo puede estar un fin de semana en un garaje, por favor? Pues no lo sé, si yo salía el viernes y he venido hoy lunes, me he encontrado esto. Vale, pues un segundito. Coche 4 para coche 5, cambio. Vamos a ver, estoy hablando con el portero que me está diciendo que la gallina lleva el fin de semana allí, cambio. De acuerdo, pues mandar un coche patrulla para allá para identificar. ¿La gallina dónde se encuentra ahora, señor? La gallina es debajo de un coche. Está debajo de un coche. ¿La gallina tiene algún tipo de, digamos, de secuela? ¿Tiene algún tipo de arañazo? Sí, sí. No tiene nada. Vale, un momentito. Coche 4 para coche 5, cambio. Vamos a ver, estamos ahora en mimito hablando con el portero. Me dice que la gallina se encuentra en perfecto estado, pero que está debajo de un coche. ¿Cuál es el operativo que hay que hacer ahora, cambio? Pues llama a un pollo. Caballero, ¿está usted al lado de la gallina? Sí, estoy al lado de la gallina. Vale, ¿la gallina cómo se encuentra? ¿Bien entonces? ¿Está asustada o no? Respirando, respirando. Ya está respirando, de acuerdo. Páseme el teléfono a la gallina, haga el favor. Venga, con el teléfono. Páseme, por favor. Pase el teléfono a la gallina, por favor. Un momento, que está... ¿Quién es el loco este, compadre? Estamos conectados con el helicóptero de Seprona. Gallina en perfecto estado, cambio. Con Rambo, trae recuerdo. No, con Rambo, tú, escucha. Lleva muchos huevos la gallina. A ver si limpiamos un poquito los claveles que se están pudriendo últimamente. Le voy a decir una cosa. Me voy a llevar la gallina y me voy a llevar a todos detenidos. Al jardinero y al portero. Es el colega. Eva. Chicos, que estáis haciendo... Menudo c****** se han hecho, ¿vale? Estáis haciendo una labor buenísima. Luego os veo. Venga, adiós. Un abrazo a ese portero y ese jardinero y cuidarme la gallina que va para allá un coche patrullado. Venga, hasta luego. Un abrazo, Fidel. Dígame. Hola, buenos días. El señor de Mediord. Sí, soy yo. Hola, buenos días. Le llamo del Ministerio de Cultura. Sí. Vamos a ver. Tengo aquí... Parece que tiene usted una beca aprobada. Una beca europea. Y, bueno, quisiéramos saber un poco por el conocimiento que tiene usted de italiano. Pues ahora mismo de historia poco y de italiano estoy haciendo el curso ahora. Bueno, ahora mismo está pausado y tengo un a uno. O sea, lo básico lo entiendo porque es muy similar al español. Sí. Pero ahora mismo, con los exámenes, no he tenido tiempo de ponerme con el curso. Tenía pensado según terminase esta semana el exámenes. Pero perdóneme, usted no me puede decir a mí, como inspector del Ministerio de Cultura, de que usted ahora mismito no sabe. A mí no me puede decir usted esto. Yo es lo que le estoy informando de la situación que tengo. Yo no le estoy hablando mal en ningún momento. No, 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 yo no estoy diciendo que me esté hablando usted mal, pero sí habla usted con un inspector del Ministerio de Cultura, donde lo que sí hago es un control que hacemos, que es este que estoy haciéndole ahora, de llamarle y de decirle que quiero saber un poco cuál es el conocimiento de italiano. Le estoy pidiendo una cosa básica. Que se marche usted en abril. Se marche usted en abril. Sí, y tengo todo marzo para hacer el curso. Escuche un momentito la becedadio, escuche un momento. Alcabeto italiano. A, B, C, D, E, F, R, F. Está bien, está ahí. A ver, repítamelo, por favor. E, B, C, D, E, F. F, F, F. F, F. Claro, hay que darle la entonación italiana, caballero. F. ¿Qué conoce usted? A ver, este cantante italiano, ¿quién es? Fiesta, qué fantástica, fantástica, esta fiesta, qué fantástica. ¿Quién es? Pues no sabría decirle. Tampoco sabe, caballero. ¿No sabe usted quién es esta cantante italiana? Pues no. Se la pongo otra vez a ver. Rafaela Carrá, puede ser. Rafaela Carrá, correcto. Le voy a poner otro. Claro, no hay problema. Sergio Dalma, ¿qué es? ¿Español o italiano? ¿Qué tiene que ver todo esto con...? Es que no le encuentro relación. ¿Yo por qué tengo que saber quién es Sergio Dalma? Es algo que me van a ir a preguntar con perdón en las prácticas. Se lo van a preguntar, pero en el momento que llegue usted allí. Sergio Dalma, ¿es italiano o español? A ver, español. Pues es italiano. ¡Oi va! Le paso un... A ver, le voy a poner otra vez, a ver. ¿Quién es? Mire, caballero, yo no sé si es un buen momento. Bueno, yo le voy a pasar un momentito con mi secretaria para que le diga quiero que venga a verme al despacho, mejor. Sí, porque veo que por teléfono se pone usted un poquito tenso. Mire, Sergio Dalma es español, estoy comprobando aquí. Es catalán, de hecho. No, nació en Roma. ¿Y de qué nacionalidad es? Él. Italiana. ¿Su nombre es...? ¿Mi nombre? No, el nombre de Sergio Dalma, el verdadero. Antonio Guesada. Josep Sergi Capdevila-Querol, más conocido como Sergio Dalma. Pues ve, ¿de dónde es? Pues es de Sabadell. ¿Qué de Sabadell no es? Caballero, no me pille usted en un buen momento. Yo le voy a pasar con mi secretaria, no quiero seguir hablando con usted, por favor. Ni yo, pásame con su secretaria. Sí, le paso, por favor. Y que tenga usted un buen día y aprenda el abecedario. Venga, que sí. Le paso, le paso. Una broma para la carrera de los diarios, una broma para la radio. Eduardo, que te estamos gastando una broma de parte de Alicia, tu madre, con todo el cariño. Tómatelo, un broma, hombre, que te vas para Italia. Ya, ya hablaré con mi madre. Nada, buen día. Venga, un abrazo, Eduardo. Adiós. Adiós, Alí. Buenos días. Vamos a ver, vamos a... De aquí a un mes se va a cambiar el tono del teléfono. Pero, ¿y eso por qué? Pues porque quieren que toda Europa tenga el mismo sonido de teléfono, porque como es Europa, pues... Ah, a ver, si nosotros que somos técnicos, nosotros no sabemos por qué lo hacen. Ya, ya, pero... Sí, usted está cómoda con el que tiene, que sí, porque se ha acostumbrado ya. Hombre, cómoda no, porque me están cobrando una burra sin yo usarla. Bueno, mire, le voy a poner el nuevo sonido que va a haber a nivel Europa. Es que te da el susto, esto. Es que esto estás en casa, estás por la noche y suena esto y es que te levantas con el corazón, casi que se te escapa. Pues sí. Vamos a hacer la última prueba para que usted lo escuche. El sonido, digamos, el normal es este. Yo, el de siempre. Este es un... Este es el de siempre. Porque hay tanto. Pero eso es lo que le digo, nosotros somos técnicos. Pero, mire, que pongan este sonido. Ya, ya. El que no está loco está a punto. ¿El qué, perdone? Que el que no está loco está a punto. Sí, es que está la cosa, está la gente que tiene la cabeza como una olla express. Pues sí. Sí, bueno, señora, que no se preocupe, que está todo controlado, que le funciona estupendamente el teléfono y que tenga usted un buen día. Vale. De acuerdo. Hasta luego. Y gracias por todo, gracias por ser buena clienta. Adiós, adiós, adiós. ¿A quién le voy a...? ¿Hola? ¿Qué? Hola, buenos días. ¿Quién es? Somos de aquí, del servicio del teléfono. ¿Qué tal están? Bien. Vale, funciona bien todo y todo, ¿no? Sí, está todo bien, recto. Eso, lo importante, que funcione bien el teléfono. Ya saben ustedes que cualquier duda que tenga, estamos operativos, ¿eh? Venga, vale. Vamos a ver, una consulta, señora, y con esto terminamos. Sí. Se va a cambiar el tono de llamada del teléfono. Sí. Y queremos saber si les gusta o no les gusta. El antiguo es este, el que estábamos antes acostumbrados, este. Y este es el que van a poner a nivel Europa. Vale, vale. Vale. ¿Qué le parece este? ¿Qué? Sí, se lo voy a poner otra vez, a ver qué le parece. Vale. Vale, sí, sí. No me hace mucho gracia. El otro me dice primero. A ver, el primero. Vamos a repasarlo, a ver, el primero. ¿Este? Ese, ese, ese mío. ¿Ese le gusta más? Sí, porque el otro es más. ¿Y este último? Dígame. El otro, el otro es el otro. Vale, entonces este último no, ¿no? No, 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 ninguno de los dos. Es que es tu último muy feo, ¿verdad? Muy feo y no me gusta. Y gritando ahí, que, que, que... Claro, es que imagínese usted que le llaman a alguno a la mañana, porque tal, y sale esta persona. Sí, sí, sí. Mire, mire. Ese no me gusta. Vale, pues lo quitamos entonces. Bueno, pues nada, que tenga usted un buen día. Venga, gracias. ¿Qué tiene comida hoy? ¿Qué? De comida, que, ¿qué tienen? Pues yo no ha hecho nada. ¿Todavía no ha hecho usted nada? Nada, porque es que me da barca y no ha hecho nada. Pues hay que preparar algo, que hay que... Hay un poquito de cuchara que hace frío. Sí, sí, hoy es frío, sí. Sí, pues eso yo me llamo ahí. Venga, un pucherito. Venga. Que tenga buen día. Adiós. Adiós, señor. Adiós, 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 adiós. Adiós.